A siete días de que el Sindicato Democrático de Empleados Municipales tomó las instalaciones del Ayuntamiento de Morelia, no hay visos de solución que destrabe el conflicto. No hemos tenido respuesta, nosotros queremos que nos lo hagan por escrito, ya ha habido algunos acercamientos, pero queremos que la situación se maneje por escrito, porque bueno, hace un año y medio que prometieron algunas de las situaciones que estamos pidiendo en este momento, nos lo dieron de palabra nada más y no se cumplió. El sindicato que agremia a 200 trabajadores municipales señala que liberará las oficinas del Ayuntamiento y el acceso a las calles Allende y Galeana cuando las autoridades les den respuesta a los 10 puntos de sus pliegos petitorios, entre ellos que cese el acoso laboral. Algunos descuentos injustificados de compañeros de nosotros, únicamente por ser agremiados a este sindicato, el cese al hostigamiento laboral, desgraciadamente hemos sido víctimas de ser hostigados de acuerdo a otro sindicato mayoritario que en realidad es el que manda aquí. Dijeron a estar conscientes de que sus acciones impiden que cientos de trámites se realicen, por lo que piden la comprensión de la ciudadanía. También nosotros somos ciudadanos, también nosotros tenemos familias que están padeciendo algunos abusos por la autoridad, en realidad pedirles una consideración, una disculpa, nosotros lo que menos queremos es afectarles a ellos. Los integrantes del SIDEM pidieron a la autoridad municipal que acaten la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y les resuelvan sus reclamos laborales. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.